¿Y por casa cómo andamos? Bueno, yo estoy volviendo a casa Podría vivir sobre la moto si quisiera, si pudiera Cada año se pone más cómoda, la verdad Pese a que tengo artrosis de columna Especia a eso, no sé si será el asiento que nos llevamos y nos cabe más cómoda Pero bueno, la gente tiene que recolectar la marmaja Para poder hacer viajes o salir de vacaciones Así que no es raro que uno salga solo en diciembre o enero y en julio A menos que sea un político jubilado O incluso sin jubilar también Todo es parte del viaje El calor, el frío El asfalto para principiantes, el ripio Los caminos de 4x4 O los caminos de máquinas mineras La montaña, el desierto La llanura Los cerros Los lagos La arena La gente que uno lleva Que hace dedo y uno la sube en la moto y la lleva Todo es parte del mismo viaje Todos somos parte Del mismo viaje Y ese viaje Es la vida La verdad que estaría muy bueno Hacer un viaje de varios meses Al final todo No sean frustraciones No sean alegrías Todo termina dando una importante paz Especialmente viajando así El viento Las temperaturas buenas Camino a casa Disfruten el viaje Disfruten el viaje El viento